Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Power and Revolution, Operation Architect. Bienvenidos de nuevo con esta serie de altiplano. Bueno, estamos aquí en esta ampliación de lo que es el sector de duchas y lo que podría ser el sector de visitas. Por otra parte, creo que íbamos a hacer, tenemos pendiente la construcción de la sala de estar. Bien, área de limpieza, creo que voy a generar una en esta otra área, que será de 4x4 realmente. Para así dar cabida a un ala de visitas en esta parte. Necesita una entrada, no hay problema, esta parte se demuele y se expande. Tenemos cositas por ahí, está empezando a aglutinar. La mayoría parece que está trabajando en la construcción de la nueva área, lo cual me parece siempre bien. Y bueno, vamos poniendo aquí un poquito de velocidad. Una sala de visitas, tres metas, mesas, bla 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 bla. Uy, flujo de caja negativo, eso no es bueno. Hay que apresurarnos y recibir nuevos visitantes. El flujo que usé fue el de los esclusos. El flujo de los demás, creo que podía ser perfectamente... El flujo de los demás, no sé por qué lo pone rojo. Seguirá porque tengo luz, puedo ver cosas. Uff, o sea, hay que empezar a recoger esto. Y se quedó trabajando. Son las 6 de la mañana. Así que podría ser un aquí para que acompañen a los policías, probablemente sí. Son las 6 de la mañana. 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 Listo. Los policías avanzan. Es como que van más rápido cuando toman esas rutas. ¿A qué hora es la ducha? A las 8 de la mañana es muy, muy tarde Esta gente se va a empezar a molestar Vamos a modificar esto Y vamos a poner ducha No sé por qué no me dejan mover más acá A ver algún problema Luego tengo algún pop-up aquí del PC Que no me deja muy bien moverme hacia ahí Debería empezar a pensar en la instalación de cámaras de seguridad Pero... ¿Por qué me retiras hasta ahí al pinche pop-up? Cabrón Tírame el pop-up Adiós ¿Ves que ocupo que el pop-up desaparezca? Vamos a hacer una construcción Tiempo medio Salas Ah, no Esto Piedra Y después esto Y vamos A posteriormente A demoler esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con acto de bronca? ¿Dónde? No Lo he resuelto Me he herido Yo qué sé de esto No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, tengo que checarlo fuera de cámara ¿Qué está pasando? No, a ver, a ver, a ver Es que amigo, amigo, entiende Hay una prioridad Esa es prioridad Esto lo vamos a quitar porque Si no Dios nos Perdona y no vamos a poder avanzar Luego lo reparo No sé, o sea, no sé por qué no me deja No sé por qué no me deja Exportaciones, gracias por el dinero Pero Preferiría que Lo haciéramos de otra manera Ay Dios Es que de veces está ahí Es inútil Ustedes, ustedes Pónganse ahí A donde Muelan eso Gracias ¿En serio pusieron las pipas? Dios mío Es que no Ustedes no son retrasados Porque Dios no les da esa habilidad Podríamos recibir más presos Pero tampoco es la idea De momento Patrullas, gracias Patrullas Hay uno Y aquí vamos a poner uno y ganamos una pequeña recompensa, una recompensa que nos va a ayudar a guiar los servicios por este techo, instalar materiales ahi, demoler la pared, vamos a extender el patio, 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 si lo veo, por supuesto, falta que lo vea, la lucha patio, vamos a colocar un guardia por que no voy a dejar pendiente uno en las duchas, se me hace que es por este aglutinamiento por que chingados, tienes el material, tienes todo, no tienes el por que decirme es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo lo otro están descansando, obviamente, tenía que hacer este descanso maldito gracias, punta patrullar chingados a ver, pared, decíamos que había 5 de diferencia así que aquí va a ir una pared estos son 19 son 20, literalmente 20 podría hacer de 10 o de 9 o de 9 contando la pared aquí hay otra pared y aquí vamos a meter una puerta y otra puerta ya está y vamos de una vez a hacer una puerta adicional 3, 5 3 en el punto medio en este vamos a poner 3 de estos demasiado peligroso osea para ellos es demasiado peligroso esta zona yo no sé por qué yo no sé por qué si hay una hay una patrulla que se entrega de vigilar esto podríamos contratar más guardias vamos a alcanzar los 20 guardias vamos a alcanzar los 20 guardias vamos a alcanzar los 20 guardias más tarde empezar a modelar esto en teoría esta podría ser la sala de visitas y esta la sala de estar osea por eso ya las tienen incluso seguridad seguridad es esto ¿no? si esto es seguridad creo que hay que hacerlo más grande poeta de personal va a ir aquí va a ser más grande esto todo el corporativo y administrativo va a estar aquí que otras salas me faltan vamos a hacer cubrir la capacidad mesa de vigilar tres mesas una sala de visitas ok si ya esta al menos tres mesas para visitantes ¿qué es? que suben opciones tengo demasiado peligroso para llegar ahi porque me dices que es demasiado peligroso osea vas para allá vas para allá vas para allá vas para allá llegas y te regresas osea según tu cual es la peligrosidad cual es la peligrosidad en este punto esta área la podemos desbloquear no entiendo osea cual es tu punto pero bueno lo revisaré fuera de cámara fuera de cámara para ver que es lo que pasa con que no quieran cruzar no tengo idea bueno por mi parte todo me despido nos vemos hasta la próxima adiós esta área la 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 Gracias por ver el video.